Precio y especificaciones del iPhone XS Precio y una revisión rápida del móvil tras una larga espera, Apple anunció sus nuevos teléfonos, el iPhone XS y la versión más grande, Apple iPhone XS Max, con la tercera versión más económica, que es el iPhone XR, y en este artículo hablaremos de las características más importantes del Apple iPhone XS. Que viene a la perfección con el famoso notch o el famoso corte de Apple, también ha desarrollado significativamente el procesador y la batería, especialmente con el nuevo software de Apple iOS 12, encontrará un rendimiento fluido y rápido además de otras nuevas especificaciones y capacidades que se han agregado en este artículo. En este artículo en el sitio web de Movilis, para proporcionar toda la información sobre móviles en Egipto y el mundo árabe. Especificaciones del Apple iPhone XS Admite el funcionamiento de dos tarjetas SIM y admite redes de segunda, tercera y cuarta generación El primer chip proviene del tipo nano, mientras que el otro chip proviene del SIM, y hasta el momento no hay confirmación por parte de las empresas de telecomunicaciones sobre la capacidad de usar y activar el SIM en Egipto. El peso del teléfono es de 177 gramos, con un diseño de vidrio en la parte trasera y vidrio en la parte frontal, con una capa 2.5D en la pantalla y un grosor de 7.7 milímetros con un marco de aluminio. La pantalla Super AMOLED de 5.8 pulgadas tiene una muesca de 19.59, y la pantalla viene con una densidad de píxeles de 458 píxeles por pulgada, y la pantalla representa el 82.9% del cuerpo del teléfono, que tiene el mismo tamaño, resolución y dimensiones del teléfono iPhone X. El sistema operativo móvil iPhone XS ESIOS 12 El procesador móvil es el procesador A12 Bionics X-Core, que es el procesador más potente y rápido de Apple hasta ahora, y viene con tecnología de fabricación de 7 nanómetros que lo convierte en el mejor en rendimiento, y el más económico en consumo de batería. Hay tres copias disponibles para el teléfono. La primera versión es de 64 GB con 4 GB de RAM. La segunda versión es de 256 GB con 4 GB de RAM. La tercera versión es de 512 GB con 4 GB de RAM. La cámara trasera doble viene con una cámara de 12 megapíxeles con una ranura para lente F barra 1.8, mientras que la otra cámara viene con una cámara de 12 megapíxeles con una ranura para lente F barra 2.4. Que es la misma que las cámaras del iPhone X, y tiene un estabilizador óptico IZOON 2X, y la cámara admite aislamiento y grabación de vídeo hasta calidad 4K con una resolución de 2160 píxeles. A una velocidad de captura de 60 FPS, una cámara frontal de 7 megapíxeles con una ranura para lente F barra 2.2, admite aislamiento y retratos, pero se ha mejorado la calidad de la grabación de vídeo, ya que dispara a 1080p a una velocidad de captura de 60 cuadros por segundo, mientras que el iPhone X captura a sólo 30 cuadros, aunque es la misma cámara. Como es habitual, el móvil Apple XS no admite la instalación de una tarjeta de memoria externa ni la toma de auriculares de 3,5 milímetros. El iPhone XS admite todos los sensores excepto el sensor de huellas dactilares, que sólo está disponible en la impresión facial. El desbloqueo facial se ha desarrollado, para funcionar de forma rápida y eficiente debido a su compatibilidad con TrueDepth a través de la cámara frontal. La batería tiene una capacidad de 2.658 mAh y Apple afirma que es media hora más larga que la batería del iPhone X. La batería admite carga rápida e inalámbrica y puede cargar el 50% de la batería en sólo media hora Apple iPhone XS. Es resistente al agua y al polvo con certificación IP68. La resolución de pantalla es aceptable. Es la misma, que la del iPhone X, donde viene con una resolución de 1125x2436 colores del teléfono. El teléfono viene en tres colores, a saber, plateado, gris oscuro, dorado. Desventajas del móvil Apple y Phone XS. No hay radio FM. No admite la instalación de una tarjeta de memoria. El puerto 3.5 no admite auriculares. El cargador suministrado con el teléfono. No admite carga rápida. No hay una versión de 128 GB de Apple en este teléfono. El diseño es el mismo que el teléfono X. No hay desarrollo ni innovación. El precio de la versión de 512 GB tiene un precio muy alto, ya que en los Emiratos Árabes Unidos tiene un precio de 5709 AED, mientras que el precio de la misma versión de 512 GB del Note 9 es de 4599 AED. Entonces, es seguro que tendrá un precio más alto. Que el Note 9 en Egipto, como su hermano mayor, el Apple iPhone XS Max. Características del Apple iPhone XS. Un excelente procesador que es el último y más rápido de Apple IP68 resistente al agua y al polvo. La mejor pantalla Super AMOLED del mundo. Hasta ahora se implementó una versión de 512 GB que no estaba disponible en el iPhone X. Para competir con el Note 9, el rendimiento de las cámaras es excelente y la calidad de la imagen se ha mejorado mucho. Con respecto a los teléfonos anteriores, la batería dura. Más que el iPhone X ahora, admite dos tarjetas SIM. Y alfurio el iPhone XS. ... Gracias. Gracias. Gracias.